Y vamos a volar por el mundo La ternura que yo siento por tu niña va creciendo como un viento en mi alma Como un bello colibrí te va a besar Encontré aquel bellito rinconcito donde los dos nos amaremos sin medida Yo te traigo un sueño de amor Ya pajaritos van cantando a tu lado Hoy preparando nuestra alcoba con cariño A tu lado solo siento primaveras Tanto tiempo que tengo en espera Que ya quiero disfrutar Y vamos ya, y vamos ya Y vamos ya, y vamos ya Y vamos a volar por el mundo Como lo sabes enamoradas Y vamos a volar por el mundo Que este cariño es sincero Y vamos a volar por el mundo Como lo sabes enamoradas Y vamos a volar por el mundo Y vamos ya, y vamos ya Y vamos ya, y vamos ya Y vamos ya Pajaritos van cantando a tu lado Voy preparando nuestra alcoba con cariño A tu lado solo siento primavera Tanto tiempo que yo tengo en esta espera Que ya quiero disfrutar Y vamos ya, y vamos ya 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 Y vamos a volar por el mundo Como lo sabes enamoradas Y vamos a volar por el mundo Que mi cariño es sincero Y vamos a volar por el mundo Como lo sabes enamoradas